Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos a ir a visitar a los estados de la República Mexicana que ya comenzaron esta dinámica de las elecciones y lo que está sucediendo en torno a ella. Vamos primero contigo Lupita Gutiérrez, ya lo decía mi compañero Javier Giles, pero ¿qué sucedió con Morena en la entidad? Te saludo, te doy la bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal Jaime? Te saludo con mucho gusto desde Guerrero. Te informo que han iniciado las campañas electorales rumbo a la gubernatura por Guerrero en esta entidad. Después de que el Instituto Electoral haya aprobado y validado las candidaturas de ocho aspirantes de los diversos partidos políticos en coalición y también de los diferentes institutos políticos. En ese sentido, Mario Moreno Arcos, quien encabeza la alianza PRI-PRD, va por Guerrero, inició campaña en Chilpancingo en un encuentro con medios de comunicación. Posteriormente se trasladó al puerto de Acapulco, donde también sostuvo un encuentro con medios de comunicación y sostuvo una reunión con estructuras de ambos partidos políticos, tanto del PRI y del PRD. El llamado es a la unidad, al trabajo por el desarrollo de Guerrero, mencionó Moreno Arcos y dijo, es el respeto por Guerrero la ruta por la cual habrá de encaminar esta campaña a ras de tierra. Por otra parte, en el caso de la candidatura de Morena a cargo de Félix Salgado Macedonia o validada por el Instituto Electoral, en un primer momento Marcial Rodríguez Saldaña, quien es el delegado estatal con funciones de presidente del partido Morena en Guerrero, pues llevó a cabo un evento en la colonia Zapata de Acapulco, en donde señaló el inicio de la campaña era sin candidato. Sin embargo, posteriormente Mario Delgado, a través de un comunicado, señalaba el dirigente nacional de Morena que no se iniciaría campaña en Guerrero, hasta en tanto conocer los resultados de la encuesta o la segunda encuesta que está corriendo en la entidad para determinar si continúa al frente Salgado Macedonio. El reporte que te tengo, Jaime, muy buenos días, atentos y pendientes. Muy buenos días a mi compañera Lupita Gutiérrez, vamos a estar efectivamente atentos y pendientes. Como lo estuvimos el día de ayer a través de las redes sociales, conocimos que senadoras, diputadas, miembros y personajes muy importantes de lo que se conoce como la Cuarta Transformación, subieron un video a través de redes sociales donde le piden al candidato Félix Salgado Macedonio, pues se haga a un lado de lo que está ocurriendo en torno a su candidatura en el estado de Guerrero. Es tiempo de las mujeres. La Cuarta Transformación y el feminismo son dos movimientos que van unidos por ser progresistas. No deben confrontarse. Perseguimos lo mismo. La libertad y la igualdad. Por eso las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas. Desde esta plataforma exigimos que el candidato a la gobernatura de Guerrero por el partido Movimiento Regeneración Nacional escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura. Te pedimos, Félix Salgado Macedonio, que renuncies a tu candidatura a la gobernatura de Guerrero. Y solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie. Pedimos a Félix Salgado que renuncie como candidato a la gobernatura de Guerrero. Bueno, es este video que subieron mujeres de diputadas, déjenme el video, por favor, diputadas, senadoras, miembros muy importantes de la Cuarta Transformación, Marta Lucia Michel, Jesúsa Rodríguez, Antares Vásquez, las diputadas Lorena Villavicencio, Wendy Viriseño, la presentadora de televisión Estefania Veloz y más personajes, más personas conocidas de la, miembros de Morena, pues con este video, con este mensaje que el día de ayer subieron a través de las redes sociales. Es un video que conocimos el día de ayer, donde le piden al candidato Félix Salgado Macedonio, pues se haga a un lado en esta postulación y en esta candidatura para el Estado de Guerrero. Y también donde iniciaron las campañas fue en Chihuahua, en medio de un operativo especial y en medio de sucesos también muy lamentables, como el asesinato de uno de los candidatos para alguno de los municipios allá en la entidad. Voy directamente con José Luis Salgado.